Gracias Presidente, compañeras, compañeros, miembros de la mesa directiva, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Como ya lo ha comentado nuestro Presidente, efectivamente después de haber analizado el problemario y apoyándonos en los diferentes métodos de interpretación jurídica, se llegó a las conclusiones de lo que daré a conocer, que son básicamente siete puntos que contiene este acuerdo. El primero de ellos es de la interpretación gramatical, sistemática y funcional y tomando en cuenta los principios generales de derecho, es válido y no contraviene el reglamento del Senado de la República si una comisión, a propuesta de su junta directiva, decide fijar un formato especial para la discusión de los asuntos que se le turnen, respetando en todo momento los criterios de validez democrática que ha establecido nuestro alto tribunal, lo anterior siempre y cuando se fundamente en el artículo 187, numeral 2 de dicho ordenamiento legal. Lo que sería inconstitucional es que no se cumpla en dicho formato especial, programa o acuerdo con alguno de los criterios que trascienden la validez del proceso legislativo conforme a las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, uno, quórum legal, dos, porcentaje de votación necesario para su aprobación, tres, respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad, cuarto, discusión de liberación y votación públicas y, quinto, que el dictamen debe estar firmado por la mayoría requerida para su validez, ya sea mayoría absoluta o calificada, según sea el caso. Segundo, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional y tomando en cuenta los principios generales de derecho, es válido y no contraviene el reglamento del Senado de la República, si una comisión decide que los integrantes de las comisiones voten en bloque todas sus reservas apegándose a un tiempo de participación distinto al contenido en el reglamento del Senado de la República, lo anterior siempre y cuando se fundamente en el artículo 187, numeral 2, de dicho ordenamiento legal y que la limitación de tiempo sea la misma para todos los legisladores en condiciones de igualdad y equidad y que razonablemente sea suficiente para respetar el derecho que estos tienen para expresar sus puntos de vista con libertad, asimismo, de conformidad con las jurisprudencias y tesis aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichas reglas deben respetar y garantizar en todo momento el derecho a la participación política en el debate de las minorías parlamentarias, tomando en cuenta además los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A. El de Economía Procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto. B. El de Equidad y el de Liberación Parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales producidas en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto. B. Tercero, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional, y tomando en cuenta los principios generales de derecho, es válido y no contraviene el contenido de los artículos 149, 183 y 187, con la creación de normas específicas que deriven de un acuerdo parlamentario emitido por las comisiones, ya que los dos primeros artículos citados regulan el procedimiento ordinario y el tercero, el procedimiento de formato especial en comisiones. Lo anterior se robustece con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el proceso de análisis y discusión para la creación de las leyes debe de ser flexible, atendiendo a que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. Cuarto, de la interpretación histórica, gramatical, sistemática y funcional, tomando en cuenta los principios generales de derecho, es válido y no contraviene el reglamento del Senado, si el acuerdo de las comisiones propicia que la votación en lo general de un proyecto de dictamen se realice conjuntamente con la votación en lo particular, en un momento posterior, dentro del proceso de dictamen, siempre y cuando las votaciones se realicen en actos y etapas separados, pudiendo ser incluso sucesivos y debiendo cumplir las formalidades esenciales del quórum necesario para su votación y validez. Lo que no puede ocurrir es que en un acuerdo de comisión o comisiones se acuerde suprimir la votación de un dictamen y para que la votación sea válida, la sesión de comisión en que se tenga verificativo deberá de contar con el quórum legal requerido para su validez plena. Adicionalmente, al haber establecido y aprobado por mayoría de los integrantes de las comisiones un acuerdo pactado para el debate, junto con el método de trabajo para el análisis y discusión de las iniciativas objeto de estudio, opera a su favor como la regla de especialidad genérica y normativa del estudio y dictamen que llevan a cabo las comisiones y, por ende, no es aplicable al caso particular lo dispuesto en el artículo 198, correlacionándolo con lo establecido en el artículo 114, numeral 2 del reglamento, que señala que a falta de norma expresa en lo procedente son aplicables a las comisiones las reglas establecidas para el Pleno, a mayor abundamiento de interpretarse integralmente de forma literal, gramatical, sistemática y funcional lo que dispone el artículo 198 en concordancia con lo dispuesto por los artículos 143, 183 y 187, se colige que la obligación de discutir en lo general seguida de una votación al respecto y posterior discusión en lo particular seguida por la votación correspondiente aplica cuando los dictámenes se discuten y votan en el Pleno, pudiendo o no aplicarse esta misma mecánica a las comisiones y sin que esta mecánica trascienda en forma fundamental a la validez o invalidez de los actos realizados por la Comisión, conforme a los precedentes y criterios citados en el presente acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que las comisiones no resuelven, son órganos que auxilian y facilitan el análisis y discusión en el Pleno, que es el único que emite actos con carácter resolutivo, definitivo y por ende justiciables, las comisiones susceptibles de control constitucional. Al aprobar el Pleno del Senado, el reglamento así lo dejó establecido, de lo contrario, si hubiese querido que las comisiones se apegaran al mismo formato que se aplica al Pleno, lo habría expresado claramente, como así lo hizo en el artículo 198. Incluso, también en esta instancia, el artículo 194 establece que el Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, puede aprobar una modalidad especial de debate de un dictamen, los llamados debates pactados. Como consecuencia de las consideraciones anteriores, aplicando de manera rigurosa un criterio sistemático y funcional de las disposiciones del reglamento ya ponderadas, se concluye que el diseño reglamentario de las responsabilidades aplicables a los procesos de deliberación y votación, por un lado y en el Pleno y por el otro lado en comisiones, permite afirmar que a la segunda se les confieren tareas esencialmente técnicas y de análisis de los asuntos que les son tornados al Pleno. Se le confiere la máxima responsabilidad, además de deliberar la función resolutoria de asuntos que, mediante dictamen aprobado por comisiones, son sometidos a su consideración. Esto es así, dado que en función de las disposiciones aludidas, se colige que, si un asunto es rechazado en lo general por el Pleno, concluye su trámite parlamentario y no existe justificación funcional alguna para abordar la discusión en lo particular del proyecto respectivo, de aceptar la posibilidad de que en el trabajo desarrollado por comisiones, éstas pudieran separar la discusión en lo general de la discusión en lo particular a través de una votación intermedia que marque el paso de una fase de discusión a otra, se estaría tentando en contra de la esencia misma del trabajo de comisiones que, como se dijo con antelación, consiste únicamente en analizar los asuntos que le competen y no es en resolverlos de manera definitiva. Quinto, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional, y tomando en cuenta los principios generales de derecho, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no cuenta con facultades para hacer una interpretación del contenido de las disposiciones del reglamento, lo anterior con fundamento en el artículo 3, numeral 1 del reglamento del Senado de la República, CEP, sexto, atendiendo a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en las consideraciones del presente acuerdo, la naturaleza jurídica del trabajo en comisiones y del Pleno es distinta, principalmente porque las comisiones no emiten actos resolutivos, ya que esa facultad es soberana del Pleno, quien puede modificar, aprobar, rechazar o derogar leyes a través de los decretos que emite. Séptimo, la verificación del quórum se expresa para las comisiones, para las sesiones del Pleno, conforme a lo establecido en el artículo 39, fracción octava, 59, numerales 1 y 2, asimismo, respecto a las sesiones de comisiones, se debe observar lo dispuesto por el artículo 147 del reglamento del Senado, es decir, es un procedimiento normado en el reglamento que no admite interpretación máxima y que se trata de uno de los criterios esenciales que trascienden a la validez de los actos del proceso legislativo. Con independencia de esta opinión y conforme a las normas que regulan el proceso de elaboración y discusión de los dictámenes, de darse una violación grave al procedimiento parlamentario que conforme a derecho y a los criterios que ha fijado la Suprema Corte, sea determinante para invalidar una reforma, la mesa directiva emprenderá las medidas que conforme a derecho procedan para subsanarlas en la etapa procesal correspondiente. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de junio de 2014, la mesa directiva solicitó por unanimidad al presidente no pronunciarse sobre el acuerdo de interpretación a efecto de preservar la institucionalidad de la presidencia como expresión de la voluntad del Pleno del Senado de la República. ¿Esto es cuanto, señor presidente? ¿Quién se abstuvo? Y quisiera también preguntarle, a lo mejor no entendí, pero usted dijo que la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias no tiene facultades para interpretar el reglamento. Entonces, ¿para qué está la comisión? ¿Debería desaparecer? No, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de acuerdo al propio reglamento tiene facultades dictaminadoras en los temas que tienen que ver con las normas que rigen la vida del Poder Legislativo, en este caso particular del Senado, y desde luego que la Comisión tiene facultades para poder expresar una opinión, esto es, ¿a petición de quién? De la propia directiva del Senado. O sea, puede omitir opiniones que son diferentes, la facultad para opinar a la facultad para interpretar, y esta facultad solo la tiene la mesa directiva. ¿Y quién se abstuvo? La senadora Marta Palafox. El senador Luis Sánchez y la senadora Iris Mendoza. Angélica Mercado. Senador, ¿sabe usted si mañana se van a presentar ya los nuevos dictámenes y también preguntarle si en el Senado está previsto que mañana se pueda convocar a un extraordinario, como han comprometido de alguna manera los diputados, para ver el tema de Telecom? Gracias. Mire, la decisión que ha tomado la mesa directiva en ningún momento está juzgando la actuación, la labor de las comisiones. Ellas tienen toda la libertad para reunirse en el momento que así lo consideren. Indudablemente que se les está notificando la resolución que ha tomado esta directiva, que reitero, lo que se le pidió a la directiva es que pudiese interpretar ciertos artículos del propio reglamento y eso es lo que está haciendo. Y obviamente la facultad para poder citar un periodo extraordinario es de la comisión permanente. El día de mañana efectivamente habrá de haber reunión de la permanente y hay la posibilidad de que se pueda presentar ese asunto, pero esa será una competencia de la propia comisión permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!